En Nicaragua existen más de 100 presos políticos que guardan prisión de forma injusta e ilegal, que deben ser liberados para iniciar la normalización política del país. Pero además hay más de 80 ciudadanos que viven asediados por la policía y han sido sometidos a un régimen ilegal de caza por cárcel que no les permite movilizarse en libertad. Entre ellos están al menos cuatro de los aspirantes a una candidatura para unificar el liderazgo de la oposición, como Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena y Miguel Mora, cuyos derechos políticos elementales han sido conculcados de antemano por el régimen en un año electoral. Juan Carlos Bou conversó con algunos de los ciudadanos que se encuentran caza por cárcel, a los que incluso se les ha conculcado el derecho a trabajar y nos cuenta la historia. Los que nunca han agarrado una pala en su vida, los que nunca han agarrado una herramienta, han vivido a costillas del pueblo. Ya son 17 meses de asedio, constante. Pararon dos meses el año pasado, como septiembre, octubre. Venían solo los fines de semana, pero el resto del tiempo siempre han venido diarios. Antes venían de las seis de la mañana hasta las seis de la tarde, pero hoy vienen de madrugada. Vienen dos, tres de la madrugada, se van al mediodía, pero sí hay civiles que pasan y camionetas de civil que se detienen y se ponen ahí en el portón. Entonces, siempre está el asedio de día y de noche. ¿Por qué me empujas? ¿Por qué me empujas? ¿Por qué me empujas? ¿Y respetando estás vos? ¿Por qué me aventas? No puedes salir. ¿Por qué me aventas? Doña Flor Ramírez, de 64 años, se hizo popular en las marchas y protestas cívicas por vestir un huipil azul y blanco. Desde 2018, ella ha sido ilegalmente detenida en cinco ocasiones. Ella y su hija tenían un negocio de costura en su vivienda, en un barrio de Managua, pero el acoso constante de la Policía Nacional ha provocado el cierre del local. Ya con el asedio de la policía dejó de venir la clientela porque siempre estaba la policía allí al frente y tomaban datos de la placa de motocicletas, de vehículos particulares que venían a hacer sus trabajos. Perseguían a las personas, detenían a las personas, les quitaban la licencia. Si ven que salen con mochila o vienen con una mochila, les registran. Entonces todo eso hace que la gente se haya retirado de traer trabajo y eso me ha hecho completamente estar nada más sentada y presa en mi casa. Doña Flor abrió su negocio de costura desde hace más de 15 años, luego de renunciar a su trabajo de supervisora en una zona franca. En su negocio, sus ingresos mensuales superaban los 10.000 córdobas. Estaba en los planes de contratar a unas dos personas más que trabajaran en costura para que ellas trabajaran aquí conmigo. Yo tenía las máquinas y todo, pero todo eso se vino abajo con todo el asedio y las máquinas ya están guardadas. No puedo trabajar, no es porque no quiera trabajar, sino es porque no puedo, no me dejan trabajar, no me deja trabajar la policía como ha hecho con muchos opositores. Según el monitoreo de la Unidad Nacional y la Alianza Cívica, unas 80 personas están sometidas al régimen ilegal de cárcel de facto. Pueblo de Nicaragua, esto es lo que hace la policía, no sé con qué planes, con qué órdenes. Geraldine Jarkin es una de esas personas. Ella vive presa en su vivienda en Boaco, lo que le impide trabajar en su negocio de catering. La época navideña para nosotros es la más grande porque es la más significativa en cuestión de ganancias. Sin embargo, este año no tuve ninguno, ningún evento que atender y las comidas que hago en casa, que son como nosotros les decimos para llevar y que las personas se atiendan en sus lugares. Fue completamente de un 100% que atendí el año 2019. En el 2020 atendí prácticamente un 30% de los encargos que tenía. Esto prácticamente debilita mi economía, debilita mi entorno familiar. Geraldine calcula que en diciembre pasado dejó de percibir al menos unos 20.000 Córdobas en comparación con diciembre de 2019. La opositora ha soportado el acoso policial junto a sus hijos en su casa. Hubo un momento en que vinieron y los contabilizamos 58 oficiales de la policía a esta cuadra frente a mi casa. A veces cierran con los conos de tránsito y no puede pasar absolutamente nadie. Otro opositor asediado es el abogado Moisés Jiménez. Él vive en León, pero desde mediados de 2019 no puede trabajar. Cada mes pierde unos 20.000 Córdobas por el acoso y la persecución de la policía. Estoy pasando en una situación económicamente bien difícil ya que la política de la dictadura es como dicen el asedio, persecución y la eliminación de todos los derechos constitucionales como es la atención en las instituciones del Estado. Mi especialidad es lo que es el derecho registral. Me he enfocado directamente ahí con una experiencia de 25 años y por lo tanto mis actividades me las han cercenado porque estando ahí personas que fueron de la policía y paramilitares son los que ellos me están octaculizando que me atiendan en las instituciones. Jiménez ha tenido que dejar su vivienda en el barrio Sutiaba de León para evitar caer preso. He estado en varias casas de seguridad ya que ellos hace dos meses ellos entraron a la casa donde viven mis hijos sin orden judicial, violentando todos los procedimientos y el que llegó fue el comisionado Bermúdez que es el jefe de narcóticos preguntando por mí. El temor mío es que me capturen y el procedimiento que están haciendo ellos es inventar el delito de deportación de drogas, de tráfico de drogas y tráfico de armas porque eso fue lo que expresó el comisionado Bermúdez a todos mis hijos. Jiménez estuvo preso ilegalmente unos cinco meses en 2019 luego de ser detenido a la salida de la alcaldía municipal de León en enero de ese año. En 2006 el ahora opositor formó parte del tendido electoral del frente sandinista en elecciones que llevaron a Daniel Ortega de nuevo al poder en 2007. A mí me tuvieron completamente secuestrado porque jamás jamás me presentaron ante un judicial. Yo no tengo ningún expediente donde compruebe de que yo fui presentado ante un judicial violentando el código penal ya que expresa de que 48 después de su detención tiene que presentar ante ante una autoridad judicial. Ariel Icaza es otro expreso político de León que sufre un acoso constante en su vivienda donde tiene un taller de imágenes religiosas. Icaza fue detenido en noviembre de 2018 y acusado de asesinato, robo, secuestro, narcotráfico y tráfico de armas. Solo una vez fue llevado a los juzgados de Managua aunque no hubo audiencia. Fue liberado el 20 de mayo de 2019 pero mes y medio después inició el asedio de la policía y los paramilitares orteguistas. El significado económico ha sido grande porque la verdad es que como te digo mucha de la clientela se ha retirado por ese sentido de que le da miedo venir a comprar porque le toman fotos y tienen el temor pues de que los involucren en algo de que tal vez no habían participado en nada. Al no venir la clientela y fijarse bien en todas las cosas que nosotros tenemos, todo el tipo de imágenes que hay, no podemos promocionar mucho la venta de esa imagen, de esa figura. La vivienda de Icaza ha sido marcada con la palabra plomo y un grupo de paramilitares le rompieron a puerta principal. El pasado sábado 9 de enero su casa fue allanada ilegalmente por la policía. Nosotros nos los mirábamos venir de que este año iba a agudizarse y bueno lo que tanto esperábamos pasó el día sábado ya que vinieron dos patrullas y tres motorizados. Nunca habían entrado a la casa, entraron con el supuesto dilema de que iban a buscar armas, comenzaron a catear toda la casa, a no encontrar nada y lo que sí que me molestó es que se me llevaron los tres celulares que utilizan ICIJA. Según el monitoreo de las organizaciones opositoras, la policía y los paramilitares han asediado hasta 30 casas de forma simultánea en un solo día. Así se paga el presupuesto en Nicaragua, ¿verdad? Mientras que los delincuentes ahí están tranquilos, aquí están cuidando, miren. 52 de los opositores acosados en su vivienda se identifican como miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Mientras, los miembros de la Alianza Cívica reportan entre 12 y 15 asedios y persecuciones policiales diarias. Que sigan asediando porque el pueblo no les tiene miedo. Creo que debemos aguantar y tratar de alguna u otra manera salir adelante porque nosotros siempre hemos demostrado que somos un pueblo de lucha, un pueblo que de una u otra manera sale adelante y eso es lo que nosotros debemos transmitir. Que a pesar de que la policía esté ahí afuera de mi casa, yo siempre voy a seguir adelante y ni yo ni mi familia con el poder de Dios vamos a morirnos de hambre. Eso no me lo van a quitar ni con el asedio que me hagan porque siempre seguimos firmes. Gracias a Dios tengo una familia que me respalda e igual están siempre en la lucha. Y esto no, con todo lo que ellos hagan, nosotros no nos vamos a meditad por eso. Me voy a mantener en la casa y a enfrentar lo que debo de enfrentar porque ellos son unas personas que están queriéndonos mantener en zozobra, en temor, en que tengamos miedo y que salgamos en carrera. Pues no, no tengo miedo a que me vayan a hacer algo, yo me les he enfrentado. Y no porque sea valerosa ni que sea algo que vaya a poder hacerle algo, sino es que es mi derecho como ciudadana protestar en contra de lo que yo veo que no es correcto. He tenido deseos de irme al exterior, pero la situación es como dicen, si ya di el primer paso, tengo que dar el segundo o el tercero hasta que Nicaragua esté libre de esta dictadura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!